En New York está pasando algo genial y tienes que conocerlo, por eso te invitamos a la gran premier y preventa de BCLA News TV. Es para ti, es para todos. La mayor plataforma comunicacional de la actualidad, con los shows más entretenidos y originales. Ven a celebrar y formar parte de nuestra familia. Disfrutarás de música en vivo e ideas de cómo hacer crecer tu negocio. El día es jueves 29 de marzo a las 7 de la noche, donde en el Teatro Latea, 107 Zulfo Street, en Manhattan. Confirma tu asistencia. Te esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!